Por las excepciones de la ley. En el caso del servicio de los otros, y el caso de los que nos dijo, en los prescripciones, ¿no se le va a cobrar? Si le, no suelo, a tener otra cosa, ¿no? A mí también, hay un plan para poder ver, es tan de dinero fuera de armas en otras instituciones. ¿Qué es lo que se ha mencionado? ¿De todos ustedes? Es lo de espacuar el grano y el cargado. Alguien, yo quería que la ley mire a los County votre en la calle, porque comenzaron a su lado del pan. Sabiendo que, una cosa que es, que dio a la Nacional de Cáceres, un pataón peruan y bien, con todo el gobierno. No, no,拚ía. ¿Qué es? 151�, es un tema. Mucha. Lo que me decía es que un poco quería con la unidad muy triste, no es para ser abundante de losades. La persona, de viajar, yo son aquí en la salida, que no tenga que seguir de país con su asaporte guano, y en esa asaporte guano no tiene asedillas, que es en su asaporte principal de 200 centímetros, dentro del sector de guano, o sea, el reconocimiento de ellos. En segundo lugar, es una resaltadita de compadre Perú, y esa asaporte guano es organizada con su asaporte localical. La información que he tomado es la oficina de ingresos, en marzo, es responsable de la banca, esto no tiene sentido, al ser de la animada. En realidad no es cierto, si está sentado con asaporte a mí. El problema es siguiente, que, para que su animación, hemos tenido estas desnobritas de cámara, porque el asaporte no me ganaba esa asedente al ataque. Esta es el problema. Es un tema de realidad, en la temática que va al directo canal, no es precisamente el problema. La zona cuando sale, hay diferentes personas que usan su asaporte a dos ya. Esta es la función de dos. O sea, lo subimos, lo se pone, y da muchas personas a esta. Pero en sí no es correcto. Yo digo con el participante, ¿no? Ya no, ya no, ya no hay problemas. Son los humanos que han acercado sin medio de un país en el mundo. Si haces esa política, pues ahora sí no es lo que haces. El periodo no se entra. ¿Cuál es? Por qué le queda lo bajo su bonita, y sigue la política del Estado. Ahora, es, eh, es especial. El Estado, espera que el aseo caen los espacios. No es el tema, sin se entra. Bueno, no nos han agradecido con los intereses de derechos. Los uruguayos, pasados a las diez de día, se requierren que se han reivindicado. A recortar la ley no desista, puede caerse la cara por ese tema. El pasaporte, peruno, tiene ya una explicación que peruvosa de todos los ciudadanos con el beneficio, y en su lugar, el auto en el artículo 12 se activo para la revolución del año 93, ese es el problema, y el resultado fue una serie muy grande, los aportes obligados a caminar suya unción de ser, quinto de un mundo. Como decía, no creo que, ya que antes se vean, pero en todos los ciudadanos, entonces a mi que sé, eh, si eso puede resolver muchas preocupaciones, pero, eh, es una situación más difícil. Entonces, no tenemos extra- que la gente nos va a decir, pero yo la tomo a la hora de ahora, una meta, ¿sabes? Una pregunta, ¿sabes? La pregunta es este, sobre el régimen, los nuevos, 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 eh, sea fácilmente, todos los nuevos, los que se hacen, por favor, que se crea, y creen, a los nuevos, los nuevos, los nuevos, que sean muy fácil, porque yo he contado, y, los nuevos, pero, ¿qué es el mundo nuevo, que es la punta? ¿Qué es el dinero, solo? Entonces, los nuevos, ya no creo que hay una droga normal, los nuevos, los nuevos, los nuevos, Un minuto, gracias. 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 Gracias.